Pero Perdóname Mi gran error De querer detenerte Pero si fue al verte Sé que no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga a través De luchar sin lograr Ahora sí Si han casado mis pies Sigue sin mí Desde aquí me diré Que en tu vida Te vas a mejor Ya conmigo Sufriste Ya solo Mereces amor Estás dejando yo aquí Lloraré por mi error Olvídame Y sin rencor Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte me sigan Donde tú estés Sigue sin mí Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí Si han casado mis pies Sigue sin mí Desde aquí me diré Que en tu vida Te vaya mejor Que conmigo sufrierte Ya solo Mereces amor Si se siente yo aquí Lloraré por mi error Lloraré por mi error